Hola amigos, ¿cómo están? En este tutorial les voy a enseñar a cómo eliminar mi cuenta de Facebook Lite. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra cuenta y vamos a las tres líneas que están en la parte superior derecha. Allí deslizamos hacia abajo y vamos a configuración. Una vez que estamos acá deslizamos hacia abajo y vamos a acceso y control. Aquí vamos a desactivación y eliminación. Aquí elegimos la segunda opción, eliminar cuenta. Presionamos continuar. Aquí presionamos continuar. Aquí presionamos continuar con la eliminación de la cuenta. Deslizamos hacia abajo y presionamos eliminar cuenta. Aquí nos pide que ingresemos la contraseña y presionamos continuar. Y aquí presionamos eliminar cuenta. Y listo amigos, de esta forma eliminamos nuestra cuenta de Facebook Lite. Si te gustó este video dale like, no te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos.